Esta botellita contiene el elemento químico número 31. Se trata de un metal llamado galio. Se aisló en 1875 a partir de un trozo de blenda de zinc encontrada en el Pirineo francés y su descubridor le puso el nombre galio en honor a su país, Francia, que en latín se dice Galia. El punto de fusión del galio está en torno a los 29 grados Celsius y por tanto ahora mismo se encuentra en estado sólido, pero voy a intentar fundirlo simplemente con el calor de las manos. Puesto que le cuesta bastante calentarse con el calor de la mano, voy a ponerlo en agua templada en baño María. Bien, una vez que tenemos ya un poco caliente el agua, vamos a colocar la botellita con galio dentro del agua. Ya tenemos el metal fundido. Y aquí tenemos el galio. Aparentemente podríamos pensar que es mercurio, pero el galio es muchísimo menos tóxico que el mercurio. Pese a todo, si lo queremos tocar, dado que puede producir alguna reacción alérgica o irritación en la piel, siempre es conveniente utilizar un guante. Y ahora vamos a hacer un experimento poniendo un poco de gas. Y ahora vamos a poner el galio encima de una lata de aluminio. Rallamos un poco con la parte que corta de la cuchara. Rallamos un poco el metal para que pueda actuar más rápidamente. Y lo dejamos que actúe media hora. El galio ahora se ha disuelto en el aluminio, en parte, formando una amalgama, de manera que la estructura del aluminio se debilita. Ahora, con un guante, para no cortarnos, presionamos. Y vemos cómo se ha debilitado nuestra lata de aluminio. De hecho, esto es una amalgama de aluminio y galio. Si metemos estas escamas de amalgama de aluminio con galio en agua, observamos cómo se desprenden burbujas. Se trata de hidrógeno. Esto no ocurre normalmente con el aluminio, puesto que el aluminio se oxida de forma natural, de forma que se recubre con una capa de óxido de aluminio que protege el interior del metal. Observad cómo permanece en estado líquido aún estando por debajo de su punto de fusión. Esto se conoce como sobrefusión o superenfriamiento, fenómeno del que hablaremos en otro episodio. Bueno, pues por fin ya hemos conseguido solidificar el galio. Mirad esta escama. Aquí tenemos ya un trozo, aún queda un poquitín líquido. El galio lo podemos encontrar actualmente en termómetros clínicos modernos, puesto que ya no se utiliza el mercurio debido a su toxicidad. En este caso se utiliza una aleación conocida como galinstano o galinstán en inglés, que está compuesta de galio, indio y estaño. Pues esto es todo. Nos vemos los lunes en CienciaVit.